Cambiando de tema, un poco más alegre, la canción Coronao Now, del Alfa, el jefe, la bestia, como dicen, es borrada de YouTube, el tema Coronao, tienen una, ah ok, el tema Coronao Now del artista urbano, el Alfa con el jrapero estadounidense, Lil Pom, no, no, de nuevo, ¿cómo que se llama el artista? El Alfa con el jrapero estadounidense, Lil Pom, fue eliminado de la plataforma de YouTube por presuntamente violar los derechos de autor, al buscar el video que sumaba al alrededor de 50 millones de visitas en esa plataforma, aparece el mensaje de un reclamo realizado por Raúl Ruiz Félix. La gente lo anda buscando, los tigres han ido buscando. Este video ya no está disponible debido a un reclamo por incumplimiento de derechos de autor realizado por Raúl Ruiz Félix, el famoso, se lee el mensaje. Los seguidores del Alfa han puesto el curioso caso de las redes, en tanto que aparece un tema no oficial, supuestamente Remix de Coronao, donde participan varios artistas boricua. Se dice que la canción tendrá un Remix que podrá ser una estrategia musical con el objetivo de publicitar el Remix de Coronao. No, yo creo que es estrategia, no. Yo no lo pongo en duda. No, no. Yo no pongo en duda que es una estrategia del Alfa. No, una estrategia como tú haces una estrategia. Ah, claro que sí, ¿cómo la haces? No, no, Néstor. ¿Cómo la haces? ¿De quién está hablando ahora? Pero un video con 50 millones. Él tiene dinero. ¿Pero qué? ¿Te está generando dinero? ¿Y él no tiene más dinero? Oye, oye, oye. Es que ahí se nota, Néstor. Lo del Alfa no está... No, está en el reclamo. Y tú no improvisas, Néstor. Oye, oye, oye. Lo del Alfa, lo del Alfa no es tanto talento, porque tú sabes que carece de él. ¿Cómo que carece? ¿Tiene su talento, Néstor? ¿Cómo así? ¿Él tiene talento? Porque no, él no canta bien en vivo, en vivo, es creativo, claro. Bueno, en vivo es una cosa que también tiene que mejorar. Está bien, pero él se ha manejado más con estrategias. Te van a acabar los seguidores. Tú estás hablando del hombre. Entonces, él tiene estrategias porque estoy diciendo la verdad. Si hay que matarme, pues la verdad me van a matar. Porque estoy diciendo la verdad. Él ha usado muchas estrategias, Néstor. Y puede ser, no estoy diciendo que lo es, sino que puede ser una estrategia del Alfa para tú sabes que se hable de él. ¿Pero borrar un video de 50 millones de videos? Sí, no le importa. Él ha tirado más cuartos. No, Néstor, porque es que tú estás borrando un video que te deja, es que te genera un económico muy grande, Néstor. Ese video está internacionalmente. Bueno, pero cierto o no, cierto o no, también le va a servir como mercadeo. ¿Pero de qué se ha hablado? De dos cosas, del terremoto y del Alfa. Y del Alfa. Ah, entonces puede ser una estrategia de él. ¿Lo borrará él o no? Para eso mismo. Le va a producir un beneficio. Para hacer el Grime con 900 boricuas, él le meta el Grime. Imagínate tú. Por eso que él es uno de los primeros, o sea, de lo que se maneja mejor en cuanto a estrategia y publicidad se refiere. El Alfa es el ejemplo. ¿Y por qué tú pones en duda eso? No puedo ponerlo en duda porque tú estás perdiendo dinero. O sea, tú borrar un contenido así, aparte de eso, el mismo video te dice a ti que hay un reclamo, o sea, que se va a hacer un autorreclamo, a menos que lo borre él mismo. Borrarlo sí, se puede notar, pero no fue borrarlo. ¿A qué artista que paga para que le entren a tiro, para que suenen? Entrame a tiro, esa gipeta, para que suenen ese día. No, pero que el Alfa no tiene necesidad de sonido. No tiene necesidad de sonido. ¿Quién no tiene necesidad de sonido? El Alfa, mientras estés respirando, tiene sonido. El Alfa es el hombre. Pero yo no he dicho que no. Si no, el Alfa, mientras estés respirando, tiene que estar sonando. Porque eso, por eso. Pero ya es el punto de borrar algo que está dejando tanto dinero. Claro, por eso es uno de los mejores. Ella ha tirado dinero por encima de un carro más de lo mejor. Pero un dinero, chelito, neto. No es lo mismo. Una estrategia que puede ser americana. Americana. Esa estrategia. No. Sí. Sí. Así. No. Gracias por ver el video.